¡El pájaro feo! Celebraron los pájaros su asamblea mensual en medio de una gran algarabía. Mezclados los trinos con gorjeos, los grasnidos y los cantos, la esperada fiesta crecía en medio de la selva. Conversaban las guacamayas con las chachalacas, los loros con las palomas, los gorriones con las cotorras, y hasta se escuchaba el fino sonido que nace muy pocas veces del pico de los colibríes. De pronto, el silencio cayó como si fuera la noche y la fiesta se detuvo. Asombró a las aves de la selva la presencia no esperada de aquel pájaro desconocido. Era flaco y narizón, porque el pico, además de grande, lo tenía torcido. Pero lo peor era la falta de plumas en el cuerpo. Su cabeza, sus alas, su cola y su cuello estaban pelones. Caminaba desnudo sin saberlo. Es el pájaro más feo del mundo, dijo el pavo real, mirándose en su espejo que nunca abandonaba. ¿Cómo se atreve? Me avergüenza que quiera ser nuestro compañero. La fealdad no es pecado, opinó el cuervo, quien se sabía no muy agraciado. Lo malo es no arreglarse, aunque sea un poquito, dijo peinándose las plumas negras y brillantes como el azabaque. Dice muy bien el cuervo, comentó el zanate garrapatero, y paseó su mirada ante toda la asamblea. Algo podemos hacer por el feo entre todos los compañeros. Propuso el colibrí agitando sus alas tornasoladas a una velocidad tal que casi se hacían invisibles para mantenerse flotando en un mismo sitio. ¿Qué propones? Preguntó el oro, mientras picoteaba una fruta agarrada con su pata derecha. No, el pico no tiene remedio, pero su encuerado cuerpo sí podemos mejorarlo. ¿Cómo? Preguntó intrigada la paloma gris perla, caminando con paso elegante, moviendo la cabeza como si saludara al mundo. Que cada uno de nosotros le regale una pluma para que pueda tener un vestido. No es nada para nosotros perder una sola pluma, pero para él será el cambio de su vida. Yo no sé si está en posibilidad de hacerlo, dijo el sopilote. Sucede que tengo urgencias de trabajo y debo asistir de traje completo. El jefe es muy estricto en la oficina y nos castiga si no llegamos bien vestidos. ¡Tú! ¡Bien vestido! Preguntó en son de burla el tucán de pico soberbio y plumas con magníficos colores. ¡Y será mejor que tú, sopilotón! ¡No le regales pluma alguna! ¡Podrías echar a perder el traje que pretendemos! El sopilote, molesto por el comentario, levantó el vuelo para no llegar tarde a su oficina. El búho los escuchó con paciencia, con los ojos entrecerrados. Alzó sus párpados, mostró sus enormes ojos dorados moviendo la imponente cabeza de arriba abajo asintiendo. Las cotorras regresaron platicando, como siempre, a gritos e informaron que el sabio búho apoyaba la propuesta del colibrí. Las cotorras, curiosas y parlanchinas, propusieron que ellas mismas volarían hasta el árbol donde dormía la siesta el búho. Para pedir su opinión sobre el proyecto. El águila, con enérgicos ademanes de su ala izquierda, aprobó la iniciativa y propuso que el pájaro feo, ya renovado en su plumaje, fuera elegido como mensajero de la selva. Cada vez que tuviera que realizarse una asamblea de pájaros, él sería responsable de llamar a todas las aves. El águila fue el primero en entregar una pluma. Era jaspeada de blancos y cremas. Después ordenó a todos que formaran una fila frente al pájaro feo para donarle su pluma. Cada ave se formó con una pluma en el pico. No podía creer la suerte que le había tocado. Su cuerpo fue cubriéndose con los regalos de todos los pájaros le daban. La variedad de colores que ahora cubrían su antigua desnudez brillaba con luces desconocidas. Un falamenco le donó dos plumas rosadas para cubrir el pico hueco, como una suave bufanda. Cuando bajó al aguaje para beber, se vio reflejado y su asombro fue grande al reconocer su belleza. Y ahí empezaron los problemas. Se sintió el pájaro más lindo del mundo y empezó a despreciar a los que lo habían vestido con sus plumas. Se volvió vanidoso y fanfarrón y comparaba su grandeza con la pequeñez de los demás. Y en lugar de cumplir con los deberes de mensajero, se pasaba todo el día viéndose reflejado en el agua. Las asambleas no fueron realizadas. Los pájaros no estaban informados de lo que sucedía con los otros animales y en otros rincones de la selva. El primero que se dio cuenta de lo que pasaba fue el águila y voló a parlamentar con el búho. Cuando regresó de su junta, ordenó a las hurracas, con grasnidos poderosos, que convocaran a una nueva asamblea. Y a dos jóvenes gavilanes que lo seguían, les dijo. Tráiganlo, aunque sea amarrado. Lo encontrarán en el espejo de agua donde se pasa todo el día. Un gran revoloteo de las alas hizo que las hojas de los árboles vibraran como cuando hay un ventarrón. Al poco tiempo, en un claro de la selva, estaba la asamblea reunida. Pequeño amigo, lo que hicimos resultó mal. Este pícaro, en lugar de ser un buen mensajero, se convirtió en un vanidoso. Se olvidó de su fealdad y de todos nosotros. Luego, se dirigió a los demás pajas. Todos a formarse para recobrar su pluma. ¡Ah! El flamenco recibe dos, que son las que entregó. Se hizo la fila que no obedecía estaturas. El pavorrea luchó por ser el primero porque, ciertamente, le había dolido desprenderse de su lujo espléndido. En cambio, el zanate garrapatero, de plumaje modesto, opinaba que tal vez podría dársele otra oportunidad al pájaro feo. La idea fue rechazada y rechazado fue también el zopilote que, aunque no había dado ninguna de sus plumas, se formó pensando que lo mejor podría tocarle una linda pluma para alegrar su atuendo. Cuando el pájaro volvió a quedar desnudo, se sintió agobiado por la tristeza. Su fealdad era mayor que antes porque, ahora, había conocido la belleza. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.